seguimos haciendo este recorrido por toda la capital de la montaña por toda la ciudad de medellín anunciando que somos la familia telemedellín que telemedellín de nuevo aquí te ves rodrigo hágame el favor rodrigo me regala un tintico si está amable un tinto bien suculento 10 y medio años 19 años toda una vida y cómo llegaste acá rodrigo yo era amigo de los nuevos compradores y ellos me la oportunidad y aquí me quedé rodrigo aparte de nosotros que sintiamos casi todos los días qué tipo de público llega a cada villar es un universo acá el tipo que llega de todo público llegan ingenieros abogados llega mucho pensionado y el común del común albañiles profesores vos a qué horas entrarás a trabajar yo llevo aquí a las 5 de la mañana y a qué horas te levantas 44 a las 4 de mañana cerras a qué horas rodrigo 12 de la noche y llegas a tu casa qué horas una una y media o sea 24 horas pendiente de la clientela porque no es de villarles universos de la clientela bueno yo te voy a preguntar a rodrigo qué programa recordas vos de telemedicina yo recuerdo los inicios de la viejoteca si me interesó mucho eso los primeros momentos que lo oí me interesó mucho porque y algo que me gustó mucho rodrigo y te cuento algo cómo te parece que esa franja musical se va a reforzar y vuelve sandro muñoz con ciudad enamorada toda esa música que usted pone acá esa música que dedicamos esa música de los golpes de los galos de nino bravo de paloma san basilio que te qué concepto te merece el que vuelva ciudad enamorada telemedicina pues nos parece muy buena muy buena idea de muy ahí apuntaron donde porque sandro cuando estuvo es probablemente el medellín la audiencia era mucha después de que salió pero muy bueno ahí le apuntaron a lo que era un partido y el partido contigo durante mucho tiempo y sos un hombre muy informado te gusta noticias telemedicina te informa bastante y es muy imparcial en lo que bueno aparte de esa franja de entretenimiento musical vamos a tener tomando el algo con alejandra tamayo un magazine extraordinario de pronto de pronto para que nos enseñes a cómo se sirve un trago como se hace un cóctel te podremos invitar algún día sí bueno vamos a tener un programa de deportes espectacular cambio de frente donde vamos a hablar de boxeo de ciclismo de lucha libre vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de lo tanto que nos gusta a nosotros de el medellín del nacional vamos a hablar del envigado de águilas vamos a hablar de todas las gestas que se ganan estos deportistas extraordinarios tu concepto sobre esa franja de deportes de telemedicina me parece muy importante porque el deporte aquí en antioquia es lo más puede ser un pilar muy grande y muy bueno que se interese por ese género pero pues lo que es en antioquia es de lo que más mueve bueno rodrigo vamos a decir una frase bien bacana si se repite lo que yo voy a decir somos la familia telemedellín somos la familia telemedellín y en telemedellín de nuevo aquí te ves aquí te ves